¿Tú sabes con quién me toca? ¿No? ¿Y de quién es el compañero? ¡Familia! ¿Qué más? ¿Qué pensamos? ¿Qué ha habido? ¡Buenas! ¡Familia! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Profe? ¿Qué más? ¿Ese es el tipo? ¿Ese es el tipo? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¡Rocky! ¡Honda salud, hermano! Porque es que qué... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Marce? ¿Qué hubo? Pasa, besito. ¿Qué más? ¡Qué rico vales! Sonríe, belleza, eso, leona. Mi nombre es Bernardo O. Copete, actor integral con todo el talento para triunfar. Por eso llevo dos años en la meca del cine, esperando que algún afortunado se dé cuenta del actorazo que tiene enfrente. Marce y yo, hicimos una peli juntos. No, hicimos el casting. Igual no se rodó, porque no... Ya la terminamos. La terminamos hace como dos meses. ¿Te acuerdas que mañana tengo la promoción? Se me cruzó con teatro. Siempre pasa. El actor, el espacio del actor es el teatro. Yo prefiero no hacer la escena con este tipo, de verdad. Yo ya hice un casting con él y es una pesadilla. Espera, no es imposible. Tengo un casting con el diálogo y aprovecha ese moño que siento. No, es que no les odie, no les odie eso. ¿Voteo a ti? Bien, señores, vamos a marcar. Necesito que empiece muy arriba. Que entiendan las cargas dramáticas. De tal manera que... Fernando. Fernando. Perdón. Me avisa para que entre en situación. Ok. Me das dos minutos y empezamos. No puede ser. Somos familia. Podemos salir de esto. Te lo estoy pidiendo porque yo sé que tú eres la persona que más me quiere en el mundo. No puedo hacer esto. Pero los médicos dicen que puede haber una esperanza. Porque yo les dije que dijeran eso delante de mi mamá para no preocuparla. Pero esta enfermedad no para. Soy como una luz, la luz, la luz. La luz. Porque no va a acabar con esto de una vez por todas con un sopio. No. Por favor, hazlo por mí, por favor. Martín. Está haciendo efecto. Abrázame, por favor. No, 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 no. ¿Qué? ¿Este huevón no sabe que es de hermano? Ey, 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 un momento. Oiga, oiga. Fernando, ¿qué pasa? Aquí hay mucho amor. Qué asco. No, no, a ver. ¿Cuál es la relación? Aquí hay mucho amor. Electra y Edipo eran hermanos. Y siguieron escribiendo después de todo. Hay que leer. Qué pena, Marce, pero pues se crea más profesional. ¿Te molestó lo del beso? Ok, no hay beso entonces y lo seguimos haciendo. ¿Puedes quedarte? ¿Perdón? ¿Qué? Que sí puedes quedarte. ¿Yo? Sí, claro. Marcela. ¿Marcela? Sí, señor, yo. Sí, sí. ¿Puedes quedarte? Ok, bueno, mientras pasa la letra yo espero que... No, Fernando. Aquí estoy. ¿Qué pasó? Yo creo que ya habíamos suficiente, gracias. ¿De mí? Pero, ¿tudo bien? Gracias, Marce. Arte y la pistolita. Es que tengo que devolverla. ¿Vaya? Ok. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.